6 de la tarde con 21 minutos Después de los grandes humoristas que hemos tenido en la tele Con el trafalario, con el tornillo Con grandes, con grandes humoristas Uno de ellos, el inicio de esa nueva etapa de humor en el Perú Es Hugo Salazar Y Hugo Salazar ha tenido de bien visitarnos el día de hoy Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto Alan, qué gusto estar con un tocayo Alguien que se llama Señor Presidente, por favor Yo muchas gracias por eso de la escala Pero quiero que sepa que mi natural modestia Me impide, como le diría No me interesa la Gloria Habana ni el Oropel Bacuo Usted sabe que mi reino no es de este mundo Y justamente estaba, escuché algo que hablaba usted de unas termas Y justamente me hace un poco de frío últimamente Sin embargo no encuentro una para mí, oiga No sé, Jesús, Dios, me han hecho tan grande, tan inmenso Que necesito una, no sé si esa firma me podrá abastecer de una realmente grande Rotoplas, es una terma enorme Grandaza, grandaza Grandaza, yo necesito si, tres, tres Yo necesito tres toneladas Tres toneladas de termas ¿Cómo estás Hugo, bien? Bien, bien Alan, qué gusto estar aquí contigo Creo que no nos vemos desde el Estadio Nacional Cuando hacías esas coberturas tan simpáticas Gracias Hugo Aquellos años Aquellos años ¿No? Cuando Cristal fue subcampeón de la Libertadores Creo que nos cruzamos ¿Tú eres Inche Cristal? Sí, soy Inche Cristal Pero tengo que confesarte que Lamentablemente nuestro Julbo Ha estado tan bajetón los últimos años Que medio que he tomado distancia porque Cansa ver tanta derrota Sí Aunque le he tomado cariño a la selección Creo que este grupo actual Después de muchos años como que ha conectado Con la gente, ¿no? La gente es de suerte representada Es cierto, es cierto Porque al menos se ve un grupo que trabaja en serio, ¿no? Que ya se disipó de tonterías Sí, es cierto Y está bien Pero bueno, es otro tema Bueno, es otro tema Ahora quiero hablar contigo El lado B de Hugo Salazar Hugo es un tremendo imitador ¿Cómo empiezas Hugo? Porque el clásico imitador Yo tenía tres personajes en mi vida Porque yo también un poco de imitación sé Pero eso se nace en el cole Lo tuyo también pasa por el cole Que imitaste a la profesora y todo Exactamente, sí Yo era el típico animador de campamentos en el colegio De algunas veladas del colegio también Y de la familia también De la familia Pero te estoy hablando Hace... Ya, sí, sí, no Un bastante tiempo Con personajes que incluso ya no están Tanto del colegio De la familia Como personajes públicos Pero sí, pues yo comencé así Comencé... Me acuerdo que... Comenzé a evitar Imagínate esa época Que sería Boré y Bermudis Después... ¿Viste a Alfonso? ¿Te hay lo que interrumpía? Pero varios personajes Y otros, por supuesto, más actuales Como por ejemplo Mario Vargas Llosa Te manda saludos Isabelita, mi mujer Isabelita Dice que quería contigo Pero como estabas muy lejos Agarró viaje conmigo Sí, sí Le gustan los peruanos Criollos Alegres Zandungueros Zandungueros Así es, sí No como tanto Cacacelo y Bribón Que anda por ahí Y después, bueno Ya personajes también más actuales Este... Algunos que no pierden su vigencia Tú me entiendes Otros que lo están pasando muy mal realmente Y algunos que sobreviven con salud O pípara Pero sí, era eso hasta que Yo tenía otros planes para mi vida Yo quería ser político Quería ser... ¿Quería ser político? Yo quería ser presidente del Perú Esa era mi ilusión de... No, 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 no ¿Sí? Tú hablabas del lado B El lado serio será el lado B Bueno, si el lado B es el lado serio Te cuento que yo quería eso ¿Cuándo? ¿Cuándo te diste cuenta O cuándo quisiste ser presidente del Perú? Cuando tenía 16, 17 años ¿Y te empezaste a preparar para eso? Bueno... Bueno, estaba en el colegio Yo tuve la suerte de estar en un colegio Que... En la Inmaculada En donde en cuarto y quinto de media Hablábamos mucho de política Entre los compañeros Y habían asambleas Habían debates En los salones de clase La educación jesuita Tiene esa obsesión por formar Por dar una formación intelectual sólida Al alumno Más allá del tema religioso Entonces hablábamos mucho En las clases de educación cívica Teníamos un profesor Un cubano Que le decíamos el Chongo Morales Que tenía la boca así Y le decíamos peón Porque caminaba de frente Y comía de costado ¿No? Teníamos a otro Bueno, también estaba el hermano Pedro Estaba el padre Cruz Bueno, todos ellos del colegio Y tú sabes que mi debut fue justamente En el año 76 Yo termino cuarto de media Para pasar a quinto en el 77 Pero la promoción que salía ya en ese año Yo les hice un show de despedida Esa fue mi primera actuación Digamos, de cierta relevancia ¿No? Claro, una cosa interna Pero esa promoción se acuerda Lo recuerda con cariño Y por eso esa promoción Le tengo mucho amor también Y luego, bueno Estuve en la radio Y en el 80 Yo trabajaba en la radio Y conocí a Ricardo Fernández ¿En qué radio estabas? Miraflores Miraflores La extinta creo ya No creo que no está Ya, pero ¿Y qué hacías ahí en Radio Miraflores? No, al disyoke de música Pasaba lo que estaba de moda Yo fui como disyoke y todo eso Pero conocí a Ricardo Fernández Me hice amigo suyo Nos hicimos muy patas Y él en esa época Apoyaba mucho al partido Prisa Que era su partido Entonces yo de broma Le hice invitaciones De Luis Alberto Sánchez ¿Cómo estás hijo? La Magdalena No está para los cafetanes Y también de Armando Villanueva Que era el que Candidateaba a la presidencia ¿No? Entonces Él me conecta con Tulio Loza Mi gran amigo y mentor Y bueno Me lleva a su programa Y ahí empieza Ese fue el primer paso De la historia artística Pero ahora estoy celebrando Mis 40 años de todo Radio Espectáculo Todo de actividad profesional Y justamente Con el show que tengo En ese momento Estás celebrando 40 años ¿Y qué te dejan Estos 40 años? ¿Qué te han dejado? ¿Qué sensación tienes? Que Hugo Salazar Tenga 40 años En la vida artística Y que ha podido Llevar una vida sana Tranquila Sin escándalos No has tenido que Ser ampallado Para salir a la tele No hermano Yo soy Siempre está bien sano Soy zanahoria O sea A mí no me pasa nada Nunca he estado Con la morisqueta Nunca he estado Siempre he estado tranquilo Es broma Es broma Por favor Ahora no vayan a pensar mal Sí, ahora La gente Ahora hay Hugo Salazar ¿Qué se hace? No, sí, es cierto He tenido una Obviamente tengo mis pecadillos No soy ningún inocente He sido bastante bohemio En una época Pero siempre he sido discreto Siempre he sido Y sigo siendo una persona discreta De perfil bajo ¿Qué me han dejado estos años? Un montón de enseñanzas Un montón de vivencias No millones de soles No millones de dólares No grandes bienes materiales No Pero sí La dignidad de haber podido Ser lo que me gusta Y poder vivir de eso Por toda la vida laboral Prácticamente Toda la vida profesional Con Casi con cero excepciones Solamente en una época Que trabajé en publicidad Pero bueno Dentro de todo Había alguna ligazón Sí, claro El espectáculo Y la publicidad Son primos Cuando menos de segundo grado Me deja eso El haber conocido Un poquito de mundo Un poquito Algo de Europa Algo de Estados Unidos Algo de América Haber conocido Una cosa muy bonita Alan Fue que Yo nací En una época O mejor dicho Crecí Era niño En la época En que la televisión Arrancaba El blanco y negro Tres canalitos Y yo pegado a la televisión Idolatrando a todos Los que salían allí Y el hecho después De haber podido trabajar Con mis ídolos Como Tulio Como Regina Alcover Como Sonia Rulo No tiene nombre Yo no podía creer Que me vieran Como un igual Que me quieran Como sé que me quieren Todo eso es muy lindo No, no tiene nombre Eso Yo sé que me entiendes Y sé que el público También entiende Lo que quiere Pero es que me ha pasado A mí también O sea Yo en el periodismo deportivo No me imaginé nunca Que Ramón Quiroga Me diga Me llame por teléfono de negro Estoy en Miraflores Venite a una parrilla Ramón Quiroga Ramón Quiroga Una leyenda Y yo no veía En la televisión De hincha Claro No de hincha O que hoy Uribe Yo lo llame a Bolivia Me conteste Y me diga Negro Ganamos acá en Bolivia O sea Eso no tiene nombre No, no tiene nombre No tiene nombre Absolutamente no tiene nombre No, eso de que tus ídolos Que la gente que admiraste Te dé cabida No tiene precio No tiene precio No tiene precio No tiene precio Ahora Lo que tiene un precio Y no muy caro Es el boleto Para ir a ver Y mi cantando El humor de mi vida Qué cherno Que estamos los sábados En el Yazón Este local tan bonito Que hay en Acogedor además Sí, chiquito Acogedor Buen servicio Rica comida Rico trago Buen ambiente Linda gente Los sábados A las 8 de la noche Ya son Y las entradas Como siempre En Teletiquet Muy bien Vamos a seguir hablando Con Hugo Salazar En la OV de Hugo Otros temas También de la coyuntura Vamos a hablar Con el verdadero Hugo Salazar Que está aquí Con nosotros Son las 6 con 31 No se van a ir a regresar A ver La gente en el Arroba Capital 967 Pipas Blas Pipas Blas Me dice Recuerdo los gusonas Aureos Que era la voz Del muñeco Del Trijitrac ¿Te acuerdas? Algo así Era más o menos No, no me acuerdo Hoy hace 30 años Que no lo hago Pero a nuestro amigo Que se ha manifestado En ese sentido Mi saludo Antes que nada Pipas Blas Pipas Blas Pipas Un saludo Con mucho efecto Gracias por acordarte Del trabajo Perdóname No tendría el más mínimo Inconveniente En hacer la voz Del Trijitrac Porque créeme Que se me ha ido Alfredo Rojas En el Arroba Capital 967 El gran Hugo Salazar Que fue Los gusanos Tu audios Saludos Bueno Peewee Está Peewee Mi otro compañero Uno de mis otros compañeros Está en España Es uno de los más Cotizados guionistas Ya no No actúa ya tanto Como acá Pero si Ha escrito varios ciclos De televisión Muy importantes Ramón García Sigue en la actividad artística Seguimos los tres Tremendo actor Somos grandes amigos Ramón García Tremendo actor Que acaba de tener Una participación destacada En una producción internacional Y que es un gran amigo Y que es un gran amigo Y es un gran actor Así que Adiós Gracias Cada quien por su rumbo Nos ha seguido yendo bien Siempre nos acordamos De aquella época Porque nos hicimos Muy muy amigos Los tres Muy muy amigos Eh ¿Quién es el Eh ¿Quién es Buen imitador En el Perú ¿Quién es buen Imitador en el Perú Álvarez Jorge Benavides Son muy buenos Son muy buenos Yo los admiro Y los quiero mucho Ellos saben que tengo Un gran respeto Y aprecio Y aprecio profesional Por ellos Es más A Jorge siempre Le envidie La La imitación De Humberto Martínez Morosini Era el único Era la voz Más difícil Esa es la del Beco Me parece también Que era buena ¿No? Bueno El Beco El Beco La hizo Yo también hacía el Beco Creo que no lo hacía mal Yo tampoco Pero La de Martínez Morosini ¿Cuál envidia? Hugo Hugo Tu sinceridad es genial ¿Por qué? No, no Pero por supuesto O sea Cuando lo veías Imitando a Morosini Se decía Exactamente ¿Por qué no puedo yo? ¿Y te frustraste alguna vez Tratando de imitar a Morosini? No, no Por ejemplo Rulito Pinasco Era bien difícil de imitar Era muy Era muy Era muy difícil ¿No? El Beco Señores No era tan difícil Ahí vemos señores Al Tobeli Flaco Desgarbado Parece uno de esos personajes Conflictuados Del teatro de Ibsen Esa cosa rebuscada Que tenía ¿No? A ver A ver está Jorge de Magdalena Hombre de origen humilde Infancia morena De bolsillos flacos Qué retórica Era un poeta Claro La última que dijiste De los bolsillos flacos Hombre humilde Infancia morena De bolsillos flacos Eso define muchos peruanos Pero por supuesto Sí, sí, sí Y me mira Jorge Magdalena ¿Cómo estás? Hola Alan ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Hugo Salazar? Hola Jorge ¿Qué tal? Hola Jorge ¿Cómo estás? Un abrazo Gusto de escucharte Hola mi hermano Gusto de escucharte enero En esta hora Y escucharlo a Hugo Salazar El versátil Hugo Salazar Hola Hola Yo tenía un grito Y a ver que cuando estaba en mi caseteatro Al final de la Arequipa Cuando hacías al famosísimo Alan Ah, bueno En el teatro que estaba en la cuadra final de la línea Arequipa Dice Jorge Y ya, no Creo que se está confundiendo con el Palazzo Atenea No, yo trabajé mucho en el Choliviris Ya En el Choliviris En el teatro de Tulio De Tulio Cuando lo tenía Gracias Jorge, un abrazo Y sí Allí hacíamos la invitación de Alan García Había un sketch muy gracioso Que Alan García era el mediador entre dos países árabes Que estaban en guerra Un chiste Pero sí, muchos años de ser Alan García Desde 1985 45, alucina ¿Cuál es el personaje Político, deportivo, lo que quieras? A ti realmente salía Pocho Así es pues Nada menos que Alan 10 Estamos aquí pues en Radio Capital Una cosa tremenda Unas instalaciones muy modernas Pero no hay empanadas pues No hay empanadas Así es ya Pocho Ahora nos hacemos las empanadas Claro Nunca se sacó de Miraflores ¿Cómo estás? Nunca se sacó de Miraflores ¿Cómo estás? Nunca Baja tu volumen por favor de tu radio Vas a ser más gentil con nosotros De poder escuchar por el teléfono ¿Está transmitiendo el teléfono? Sí, Duncan ¿Cómo estás? Víctor Pacha No, no Víctor Pacha Víctor Pacha Dale Claro Él tiene una Él es imitador Tiene una chispa además Inigualable Bueno, bueno Pidió un chiste Sí Le lanzamos uno A ver, a ver Bueno, hacemos una de gallegos Pues que son tan... Claro, las gallegos son buenas Son buenas Habían dos gallegos Uno le dice al otro Dice, oye ¿Sabes tú lo que es la lógica? Le dice, pues no Ah, joder Te lo voy a explicar con un ejemplo Pero cojonudo A ver, dale, dale A ver Piensa, eh Piensa Discurre A ver, ¿tú en casa tienes pecera? Sí Los peces Son del mar Hombre, sí El mar Tiene playa Joder, macho Sí, sí Y la playa tiene chicas En bikini En bañador ¿No es así? Oye, sí No lo había pensado Claro que sí Bueno, entonces Por lógica A ti te gustan las mujeres Madre santa Me cachis En la mar Serena ¿Que eso es la lógica? Pues eso Oye, se lo tengo que decir Al Manolo Se va a quedar asombrado ¡Manolo! ¿Qué? ¿Sabe lo que es la lógica? ¡No! Te lo explico Con un ejemplo cojonudo ¡Dale! ¿En casa tienes pecera? ¡No! ¡Pues es el maricón! Está, está José ¿Cómo estás? Esa es la lógica Ahí José, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas noches Un abrazo Bienvenido a Capitán Aquí está Hugo Salazar Te escuchamos Sí, saludos para Hugo Salazar Quiero Quiero dar respuestas Para dos preguntas Le estás sintiendo Una La primera Con la primera ¿Por qué usted ya no está en la televisión? Y la otra ¿Qué opina del hecho de que no hay imitadoras mujeres? Escúche Son los imitadores Somos los que ahora imitan a mujeres Y no No veo Al menos yo no veo imitadoras mujeres Que... Ok, Carlos Bueno, no te olvides José, gracias Un abrazo No se olvide Giovannita Castro Es genial Es extraordinaria Me imagino que deben haber más que ahorita en este momento No Pero es cierto Si posiblemente el área de las imitaciones Esté copada por los calzoncillos ¿Qué otra cosa me preguntó? ¿Por qué no estás en la televisión? Bueno, estoy nuevamente Estoy en la... Esta novela De vuelta al barrio Tengo un papel allí He grabado poco hasta ahora Pero voy a salir un poco mejor más adelante Así que si estamos en la televisión Ahora, en todo caso Podría matizar tu pregunta ¿De por qué no he estado mucho tiempo en televisión? Bueno Hermano La televisión es un negocio La televisión tiene sus perspectivas Sus metas A veces Sus intereses coinciden con los tuyos A veces no Yo lo resumo en eso Ya no voy a decir que me olvidaron No voy a decir Que me abandonaron No voy a decir que me infravaloraron No lo voy a decir Porque no me afecta en lo más mínimo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agrita, Carlos! ¡Fíjate, Carlos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mérito ¿Cómo estás? Acá estamos Con el gran Hugo Salazar ¿Te escucha? Sí Mira, qué bueno que entra mi llamada He querido llamar varias veces para otros programas Y qué bueno que entró justo ahora con Hugo Salazar A quien yo respeto Admiro desde pequeño Yo recuerdo una vez Quisiera que él me responda No sé si se acordara primero A ver Me parece que fue cuando Alan García tenía su primer año O fue el tiempo del cambio Él se presentó Y este Estudio Mosa lo presentó a él Para que lo imite A Alan García Así, frente a frente Y yo recuerdo que Me parece que te pusiste nervioso Y el mismo tú Le dijo Se chupó Este Hugo Salazar Dime ¿Qué pasó ahí? ¿En verdad fue tan Tanto así En tenerlo a Alan García? No ¿O estaba todo preparado? No, te voy a contar Te voy a contar Gracias Un abrazo, Carlos Gracias Lo que pasa es que Cuando subió al gobierno La primera vez Hizo un almuerzo Invitó a muchos artistas Yo fui también Y en ese momento Pidieron hacerlo Y me agarraron Un poco de sorpresa ¿No? Y no sabía ¿Lo hago o no lo hago? Era un poco Como un terreno nuevo Y sí A lo mejor No me explayé mucho ¿No? Lo hice muy breve De repente Hasta me sentí corto Pero Me saqué el clavo Dos años después En una reunión privada Él acudió En un evento privado Y ahí sí Lo hice completamente Además caracterizado Con banda y todo Así que Sí Alan García Sabe que Sabe de mi imitación La aviso en vivo Y en directo Y sé por Fuentes muy confiables Que le gusta mucho Claro, seguro No, seguro Me gusta mucho La imitación Justamente Pero es igualito ¿Es el personaje Que mejor te sale? Tal vez Tal vez Puede ser que sí Puede ser Podría ser El de Fuji También te sale muy bien Sí Hacemos lo que podemos Igualito No siempre Tenemos el mismo éxito Pero estamos ahí Podemos decir En carrera ¿No? ¡Soy inocente! ¿Estás? Andrés Agustino Andrés ¿Cómo estás? Sí, negrito Chévere Acá el Agustino Todos Felicidades Con Hugo Salazar Gracias compadre Aquí estamos Dale, te escuchamos Sí, que sí Que el señor Hugo Imita a Rafael Quisiera que lo haga Después en vivo A Rafael A ver Gracias Andrés Un abrazo Listo Ahí nomás Para continuar con Hugo Después vienen más llamadas De la gente Ah, muchos años Invitando a Rafael ¿No? Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza Saya mujer No tengas miedo Que esta mañana Sea tarde El gran Hugo El gran Hugo Salazar Aquí en Capital Recuerda Estás en el Jazz Zone Los Amos a las Ocho Estamos con Y mi cantando El humor de mi vida Este es un show Mi querido Alan En el cual Estamos dándole Bastante énfasis También a la parte musical Porque Está tan de moda Eso de Yo Soy Las imitaciones de cantantes Que hemos querido Brindar una variedad A nuestro público Hacemos canciones Del recuerdo Imitando voces Rafael Enrique Iglesias Julio Iglesias Los Siracundos Los Galos Leonardo Fabio Cosas del recuerdo En español Que saben Otro show Hagamos algo en inglés Pero ahora En español Canciones que ¿Y arranca a las 8 en punto O un poquito más tarde? Estamos a las 8 de la noche Mejor no le digas A las 8 Llega a las 8 Llega a las 8 Y por supuesto No estamos renunciando Al humor Tenemos las imitaciones Políticas Y el humor político Y los inactuales Que la gente Espera los sábados 8 de la noche Ya son Entradas en teletiquet De Wong y Metro Justamente este sábado Vamos a Recibir el día del padre Así que Señora Si quiere agasajar A su esposo Puede traerlo Y usted esposo También puede traer A su esposa A ver el show Claro A su esposa A su esposa O a la mujer Que ama No Da la pausa Alan García El expresidente De la república Manda al corte comercial Por favor Este es un momento Histórico En el cual Esta emisora Cumple con la Información comercial De la cual Obviamente Extrae su sustento Para poder Brindarles a ustedes Entretenimiento Y compañía de calidad Vamos entonces A la publicidad Y retornaremos Con interesantes Contenidos Para el Perú Y el mundo Que floro Seis de la tarde Con cuarenta y ocho minutos Seis y cuarenta y ocho Estamos aquí en Capital Ya saben A las siete de la noche Viene Martín y Cristian Junwalker Aquí en Capital Y a las nueve Viene la doctora Zacieta Me acaba de escribir Mi buen amigo Freddy Cabe En la que está de vacaciones Que es productor Acá de Radio Capital Y Freddy me dice Este Alan Estamos pegados Con mi papá Mirando el programa Si estás de vacaciones ¿Qué haces mirando Capital? Freddy Lárgate de Lima Este Se están vacilando Puedes enviarle saludos A mi papá Se llama Antonio Félix Cárdenas Y otro para tu mami Que también Está sintonizando el programa Un abrazo Para la familia Cárdenas En Villa El Salvador Gracias Freddy Un abrazo Disfruta tus vacaciones La gente está pidiendo Un chistecito La gente está pidiendo Un chistecito Otro chistecito A ver este Ah me dice Alfredo Roja Me dice Una gran imitadora También fue Rosa Cabrera Rosa Cabrera Nancy Cabañari Claro Claro Rosa Cabrera En serio Rosa Cabrera Rosa Cabrera Muy 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 buena Muy buena imitadora A ver un chiste Un chiste Un chiste Ya ¿Cuál es el cuento? Ya Ya está Le voy a contar este Es un chiste Bueno Una vez Un tipo Se acerca A un amigo Y le dice Oye ¿Qué le digo? Te noto mal Si sabes que pasa Ayer en la noche Ayer en la tarde Tenía un tremendo Dolor de cabeza Y Me fui de la oficina Me voy a mi casa Y Y encuentro a mi mujer Con otro Con otro Sí Con otro dolor de cabeza ¡Ah! ¡Oye! Otro dolor Otro dolor Otro dolor Oye ¿Qué tal agarrativo? Está bueno Está bueno Voy a la casa Encuentro a mi mujer Con otro ¿Con qué? Otro dolor de cabeza Está bueno Está bueno Oye Se lo voy a Oye Es un agarrativo muy bueno Voy a A mi coller A mi gente Y al primero Que tenga cerca Lo hago Está bueno Entonces se va A donde sus patas Se va a donde sus patas Y agarra el primero Y dice Oye Sí hermano A que no sabes Ayer Tenía un terrible dolor de cabeza Mandé al cuerno A la oficina Me voy a mi casa Y encuentro a mi mujer Con otro Y el amigo le dice Bueno No te lo habíamos querido decir Pero ¿Qué vamos a hacer? Qué cruel Qué cruel Pero escúchame Bueno No te lo habíamos querido decir ¿Cómo llegan ¿Cómo llegan Esos chistes a ti? ¿Cómo llegan? De todos lados De todos lados Este A veces los leo A veces me los pasan amigos Tengo por ahí Mis fuentes Secretas No pero está bien Todos los amigos Porque además hay que refrescar El repertorio No siempre No sí Claro claro Hay que refrescarlo Y ese es un chiste Que a mí me gusta mucho Que tiene un final Muy cruel Totalmente Por supuesto Había otro Dale 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 Con más chistes Dale con más chistes Era un grupo de gente Bien timbera Timbera Timberazos Todo el tiempo Estaban timbeando Estaban jugadores Pero había uno Que era el más fanático Del juego Todo el tiempo Te apuesto Que hace frío Oye te apuesto Que ahorita nos vamos Oye te apuesto Que esa luna está sucia Todo todo Te apuesto Entonces un día Muere Uno del grupo Muere Le da un infarto Muere Que se yo Y entonces Lo llaman justo a él Al más apostador De todos Y le dicen A mi hermano Ha muerto Acá morí por julio Y Tú sabes que Él se había cansado recién Y Ya va a ser bien difícil Darle la noticia A la señora Pero queremos ver Si tú le puedes dar La noticia De una manera delicada Pero bien delicada Hermano Porque mira que Se había casado Hace poco No no Te apuesto Ya ya No quieres apostarlo Tranquilo Ya tranquilo Pero por favor hazlo Con mucha delicadeza Ya ya no te preocupes Te apuesto Ya ya Anda anda Entonces va A la casa del difunto Toca la puerta Abre la señora Y dice Si buenas Que tal Usted es la viuda de Martínez Viuda de ese Yo no soy viuda ¿Ah no? ¿Cuánto quiere apostar? Qué buena esa ¿no? Cruel es ¿no? Pero son crueles Pero son ¿Cuánto quiere apostar? Está antipático Con la puerta ¿Cuánto quiere apostar? Iba encantando El humor de mi vida Claro Eso es Ya son El sábado A las 8 de la noche Miraflores Todos los sábados A las 8 de la noche Entradas en Teletique De Wong y Metro Quiero mandar un cariño Un cariñoso saludo A quien es mi socia En este emprendimiento Mi querida amiga Selma Galvez Con Depromart A1 A1 Tú sabes que Selma Es lo máximo Con ella estamos Llevando a cabo Este emprendimiento Yo estoy viendo Obviamente la parte artística Ella la parte De ventas De promoción De negocio Y estamos haciendo Un equipo muy lindo Espero que continuemos mucho Selma te mando un beso Selma Sobre todo Que estás un poco malita De salud Que has venido De Chimbote Un poquito magullada Pero te mando un beso Sé que Te vas a poner bien Muy pronto Estuvo sábado Y domingo El Chimbote Chameando Ahí la vi en el Facebook Así es Marco Antonio ¿Cómo estás Marco Antonio? Hola ¿Cómo estás Fabiocito? ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estamos con Hugo Salazar Amando Pues para saludar Al gran Huguito Salazar Realmente Para mí Honestamente El mejor showman Del Perú Gracias 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 por tus palabras Tengo un placer de conocerte Hace mucho Pero muchos años Una vez estuviste Maestro de ceremonias Para una empresa No voy a decir el nombre Pero Tiene una empresa De competición De programas En un hotel En el Miraflore En Parc Plaza Hace muchos años Ah ya Sí, sí Bueno, sí Justo esos Son los grandes hoteles Pues los que alquilan Sus grandes salones Para los eventos Y bueno He estado En Igual no He estado Realmente Para mí Eres No solamente En cuestiones De humor De De imitación Sino también En cuestiones De ser una persona Realmente versátil Para todos Gracias hermano Gracias Gracias Un abrazo Ahora nos vamos Con Alfredo De Puente Piedra Alfredo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz No, no Tranquilo Baja el volumen De tu Sí Quítale el altavoz A tu celular Y vamos a hablar Más tranquilo mejor A ver Dale Alfredo Te escucho Hace Un minuto Hablaste De los primeros Trabajos Que no tuvimos Sí Lamentablemente Alfredo No te puedo Escuchar bien No sé Si estás Con el altavoz O con el Humphrey Y eso me permite No escucharte bien Sí No se le nota mucho No se escucha bien No se escucha bien A ver Si ahora Si Alfredo Recuperamos La señal de Alfredo O lo llamamos Nosotros Porque nosotros Tú sabes que las llamadas Acá hay la computadora Que capta Claro Ahí está todo Sí A ver Está Jorge Luis De Santanita Y ojalá que Alfredo Vuelva a llamar Jorge Luis ¿Cómo estás? Hola este Alancito ¿Cómo estás? Hola Papi ¿Todo bien? Ahora Auguito Aquí está Aquí está Aquí está ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí Ahí fue Subito Tranquilo ¿De dónde llamas? Esa es tu admiración Y solamente Nada más Para que Un favor Un chistecito de judíos Que tú eres especialista Un chistecito de judíos De judíos Dice que tú eres especialista En judíos también Un chistecito de judíos De judíos Y de gallegos Gallegos Gracias Papi Un abrazo Gracias por llamarnos Nos llamó Nuestro amigo Jorge Luis Este Junior Me dice El gran Hugo Salazar El mejor contador De chiste de gallegos Del Perú Talentos como él Hacen falta en la televisión Éxitos don Hugo Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Ya Este rapidito Una vez Había un judío Parado en una esquina Y pasa Junto a él Una chica Preciosa Linda Bella Divina Y le dice Señaleta Señaleta No quiere venir conmigo A hacer el amor La chica Le dice Oye Usted que se cree Que yo soy una prostituta Ay señorita Pero quien habló de pagar Que buena Que buena es esa Dios mío Esta es buenísima Esta es buenísima Eh Ahora con quien estoy Este Roberto A ver En el 212 5353 Si estamos de provincia 0824 802 Son las 6 con 57 Y ahí viene Cristian y Martín Hola Buenas tardes Hola Aló Está Heidi de San Martín Baja el volumen de tu radio Por favor Heidi A ver Dani Todo 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 Ya ahora si Te escuchamos Ya hola que tal Bueno saludando a los chicos A ustedes Y bueno La persona o el invitado Que ustedes tienen Que su guito Es Es un Es un showman De los que ya no hay Pues De los que ya Están en extinción Se puede decir No un fuerte abrazo Un saludo Y le pido un favor Un chiste De esos que son Para inteligentes Ah Un chiste de esos De esos que son Para inteligentes Ok Heidi Beso Gracias por llamarnos De verdad Gracias Eres parte de Capital Te queremos mucho aquí A ver Un chiste de esos Para inteligentes Bueno Uno bien rebuscado De repente Es un poquito largo No importa Dale Dale Tenemos todavía tiempo Bueno En un tren Un tren Los trenes Tienen vagones En uno de esos vagones Este es bien Oye es bien fino Este es Tienes que Abusar el ingenio El tren Vagón Dos personas Dentro del vagón En un compartimento Una Mayor Leía el periódico Absorto En su lectura Mientras que El que estaba al frente Más joven Estaba inquieto Tenía frío Parecía gelatina Sin envase Se movía El hombre Que no sabía Tenía frío No sabía que hacer Saca una Chatita esa De ron Una petaquita esa Se sirve un poco En la tapita Fua para adentro Otra tapita Fua para adentro Y le ofrece El tipo del periódico Dice Señor No quiere un Traguito para el frío Alcohol de alta graduación Ron No Sabes que no No gracias Mire Probé una vez Y No me gustó Pero salud Continúe nomás Disfrute su trago Bueno Cuando guste Se manda uno Otro más Le pasa el frío Tranquilo Al rato Le vuelve un poco El frío Y el recurso De muchos Que tienen frío Fumar Saca un cigarro Cien Y le ofrece Al Al Del Periódico Señor A lo mejor Quiere un cigarrito Para relajarlos Tabaco Nicotina Riesgo de cáncer No 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 Discúlpeme amigo Dispénseme Pero no Gracias No Progué una vez Y no me gustó Pero sí Ya nomás Abra la ventanilla Nomás Para que Ventil Sí Como no Disculpe Al rato Se le termina El cigarro Se fuma otro Ya el tipo Estaba El otro Estaba más tranquilo Y saca De repente Una bolsita Esas de goma Esas de gomas Tipo Esas Gomas de mascar Sí Esas gomitas de mascar Que no es chicle No Si en la otra La ventanilla Que son azucaraditas Estaba empezado A comer la Gomita Y le dice Pues al Al tipo del peligro Le dice Señor No quiero una gomita Para la boca amarga Azúcares artificiales Preservantes No gracias No no Disculpe Probé una vez Y no me gustó Pero sí Ya nomás Ah ya Servido A propósito Señor Disculpe No No Dígame Usted ¿Por qué viaja En este Y traiga A la ciudad? Bueno Le dice Viajo A visitar A mi hijo Ah Que interesante Hijo único Supongo Probó una vez Oye Ala Que ese es el chiste Más fino Que yo conozco Ya más fino No puede haber Ya no Ya no No puede haber No puede haber más Servida la señorita Que nos pidió Un chiste rebuscado Oh de verdad Te agradecemos mucho Que hayas venido Y recuerda Muchas gracias Muchas gracias Alan Señoras y señores Gracias por Acompañarnos Este rato tan grato Aquí con Alan A quien conozco Hace tanto tiempo Y admiro Hace tanto tiempo Igual Por su buen hacer Magnífico Desempeño Estamos en Y mi cantando El humor De mi vida Celebrando 40 años De este servidor Ya son En Miraflores Cuadra 6 De la avenida La Paz Pasaje El Suche Ya son Miraflores Entradas en teletiquet De One y Metro Sábados 8 de la noche Los esperamos Con mucho cariño Para que canten Para que rían Para que pasemos Más que un show Es una reunión de amigos Venga Venga que le va a gustar Le garantizo que sí Listo Nos vamos señores Júdense mucho Nos vamos a escuchar Mañana a la una de la tarde Hablando de deportes Y a las 5 Aquí con todos ustedes En Capital Son las 7 y 1 Viene Cristian y Martín Y luego la doctora Zacieta Chau chau Gracias